¿Qué tal amigos? Bueno, pues esta semana en la Casa de los Famosos con la novedad de que salió Agustín Fernández. ¿Quién es Agustín? Pues bueno, es el amigo de Nicola. ¿Quién es Nicola? Bueno, es el amigo de Wendy. Y bueno, pues después de todo lo que dijo, de todo lo que echó, de todo lo que dijo de diferentes programas, de diferentes personalidades del medio artístico, este chavo reality, pues al fin logró salir, lo lograron sacar después de su habilidad, después de su autucia en los juegos, su suerte, podemos decir. Al fin lograron sacarlo, lograron que saliera. Para Team Mar, bueno, pues es el último eliminado, era el último integrante del Team Tierra. En las últimas semanas, bueno, pues ahí se mantuvo en la casa con el Team Mar, con Mayito, mostrando buena vibra, mostrando buena onda. Pero bueno, pues al fin y al cabo, todo lo que hace se paga. Como yo lo dije desde el principio, todo lo que hace se paga. Y bueno, pues, desgraciadamente, es el último eliminado en la Casa de los Famosos. Pues este chico, con el tema ya muy sonado de la ropa, que no le mandaban ropa, no le gustaba, desgraciadamente, todo lo que se le mandaba no le gustaba. Y pues, ¿qué se puede hacer con eso? Siendo sinceros, en estas últimas semanas, dos, tres semanas atrás, ya la casa ya no daba para más. Ya la verdad, era un proyecto que, pues, explotó en su momento. Pero bueno, después de que pasó lo que pasó, ya nada fue igual. Ya todo cambió. Se fueron patrocinadores, se fueron marcas, se fue el contenido, se fue el entretenimiento, se fue todo, todo se fue. Y bueno, últimamente ya solamente era ver gente dormida, sin contenido alguno. Siento yo, siento yo, no sé ustedes, no sé su opinión, pero siento como que ya todos quieren que termine, como que ya producción ya quieren que termine. No sé, algo pasó, algo se movió ahí adentro en Endemol, en Televisa, que, pues, ya quieren que termine. Siento que como que ya es tedioso, ya es un poco tedioso, ya es un poco monótono. El reality ya se volvió un poco monótono todo lo que hacen todos los días. Claro, sí, la chispa, la buena onda, el buen humor de los integrantes de Team Mark, pero falta esa cosa picante que le metían los demás integrantes que nos mantenía ahí en la tele pegados en saber qué era lo que iba a pasar, qué era lo que iban a decir. Se fue por completo con el último integrante que era Agustín de Tierra y se quedó Team Mark solo para la gran final. ¿Quién es tu favorito? ¿Quién es tu favorito de Team Mark? ¿Arat? ¿Mario? ¿Karime? ¿Gala? ¿O Brigitte? Un llamado ahora sí a todos los fans de cada integrante, a los fans de Arat, a los fans de Mayito, a los fans de Karime, a los fans de Gala y a los de Brigitte. Un llamado para votar esta semana que ya es la final, un llamado para hacer ganador a tu ídolo, a tu artista favorito. Ahora sí se va a ver quién es el que tiene más fandom afuera. Ahora sí, todos a votar por su artista favorito, por el que quieres que gane. ¿Cuál es tu favorito? Házmelo saber, déjamelo aquí en comentarios. ¿Quién crees que gane? He visto ahí en redes sociales que se andan tirando entre fans, pero bueno, eso no está bien, amigos. Pues no se tiren, no se echen mala vibra, solamente voten, disfruten. Si es que se puede disfrutar de la semana que queda del reality, voten por su artista favorito, solamente voten y voten y voten, en vez de enojarse y andar mandando hate ahí por redes sociales. Ahora sí, es necesario que voten por su artista favorito. Yo no entiendo por qué pelean en redes sociales los fans, los fandom de cada artista. Yo no entiendo por qué pelean si al fin de cuentas los que van a ganar son ellos. A ti no te va a tocar nada de lo que ganen ellos. A ti no te va a tocar nada de los cuatro millones que ganen ellos. No te van a dar algo por defenderlos. No te van a dar algo por pelearte por culpa de ellos. No te van a dar nada por andar echando hate a los demás. Así que disfruten, disfruten lo que queda de reality, lo que queda de la casa de los famosos México. Viendo a tu artista favorito, votando por tu artista favorito, tirando buena onda, tirando buenos comentarios. Bueno, como anteriormente lo dije, vamos a ver esta semana completa de el Team Mara dentro de la casa. Los cinco integrantes del Team Mara dentro de la casa. Tomamos en cuenta que el miércoles se va uno y cuatro quedan para el domingo. Entonces disfruten lo que queda de reality, disfruten de lo que queda de su artista favorito dentro de la casa. A lo mejor el miércoles sale Arad, sale Mario, sale Karime, sale Gala. No se sabe. Así que disfruten en vez de tirar hate, en vez de tirar mal los comentarios. Solamente disfruten y déjense llevar. Vamos a ver el contenido que tienen estos integrantes adentro de la casa. Al fin se cumplió. Al fin sacaron a todos los integrantes de tierra. Y bueno, pues vamos a ver qué nos tienen preparados esta semana. Así que bueno, ¿quién crees que se vaya el miércoles? ¿Quién crees que sean los cuatro que queden para el domingo? ¿Quién está en cuarto lugar? ¿Quién estará en tercer lugar? ¿Quién será el segundo lugar? Y sobre todo, ¿quién crees que sea el ganador de este reality? Bueno, claro que sí, yo tengo favoritos. Mi favorito es Mario Besares. Y bueno, pues ojalá y gane. La verdad que pues, como dije antes, yo sé que si gana Mario. Yo sé que si gana Mario Besares, pues tampoco me va a tocar nada de lo que gane. Así es esto, amigos. Es puramente solo entretenimiento. No se claven, no se tiren hate, no anden peleando y solamente disfruten. Así que ya sabes, déjame aquí en comentarios quién es el favorito, quién es tu favorito, quién va a llegar a la final, quiénes serán los cuatro que quedarán para el domingo, quién saldrá el miércoles. Déjamelo aquí en comentarios, házmelo saber. Estaré contestando los comentarios, los estaré leyendo. Y bueno, me despido. Hasta el próximo video.